¡Suscríbete! 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 Pero bueno muchachos, ¿cómo están? Espero que les haya venido muy bien. ¡Dame tu dinero! ¡Para piedras! ¡Para piedras! ¡Necesito piedras! ¡Deme su dinero! ¡Hijos de la chingada! Bueno, esperemos que hayan tenido una muy bonita semana. Esperemos que les haya salido el LR. A todos los que dijeron que a Frank no les salió. ¡Pues sí les salió! Vean el otro video. Entonces, en este caso, pues vamos a tener el showcase de esta carta, de esta maravillosa carta. Y también vamos a traer cómo pasar el nuevo evento de Gohan con Goten. Bueno, este nuevo evento de los Siblings Brothers. Pero van a ver el showcase del LR acá. Y de mi lado van a ver otra manera de pasar este nivel, de una manera de hecho muy fácil, que es teniendo al Broly LR. Así es, porque tiene ventaja. Y pega en barran aunque tenga desventaja de tipo, tiene siempre ventaja. Y bueno, pues... Está bien chido. Empecemos, ¿no? Yo les recomiendo llevar los dos Freezers. Golden Freezer, el Ángel y el normal. El Tech. El Cooler LR y los demás Brolys. Ok. Suena, suena, suena bien. También pueden llevar un equipo de Bills LR y, aparte, puros Brolys. Puros Brolys también. Ajá. O sea, una y una de rotación y va bastante, bastante rápido. Y vámonos. Ay, la verdad este LR es... A mí me encantó. Cuéntame, cuéntame tu LR. Ay, me encanta. No, o sea, la verdad es una carta que está... Es curiosa porque es para turnos largos. O sea, de hecho en Japón sí se enteraron. En Japón pon. Ajá. Este... Ahorita sacaron un evento de Goku de todas las transformaciones. Está bien heavy. Está bien chido. Está bien chido. Y justo este tipo de cartas son las que se van haciendo mejor conforme más turnos. Llegan a un pasivo, empiezan con 58% de la defensa. Y más uno de Ki y 10% por cada ataque que hacen, ¿no? Entonces, es curioso. O sea, yo diría que es curioso la carta en sí, ¿no? Ajá. Sí, así como para benditos de aquí pues no aplica tanto. No. Porque en dos turnos te lo chingas. Ajá. Pero si llegas al turno 24, ya aplica, ¿no? Sí, sí. No, 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 sí. Y aparte el Active Skill que tiene voz. Pues la primera vez que tienen voz las cartas ya la escuché y me encantó. Fue como así. La verdad está muy, muy, muy padre. Este... El Active Skill, por si no lo sabían. A diferencia de Goku y Vegeta Super Saiyan 4 o The Pan, que es de tres turnos nada más. En este caso es bajar abajo del 58% de HP. Y haces un ataque así súper poco, ¿no? ¡Súper poco! Entonces, en esta ocasión voy a intentar que me bajen el HP. Ok, inténtalo. Lo intento. Lo intento. Lo intento. Yo les voy a enseñar como Broly. Así termina de... Yo sí me estoy tardando más para que vean esa parte. Ok. Muy bien, muy bien. No, no te tardas. No, no hay prisa al hour en esta ocasión. No es una carrera. Este... Pero la verdad, las cartas bastante bien. La categoría un poquito rara. Si nos sienten un poco incómodos es porque cambiamos de silla. Sí. Y está bien... Está bien extrañas las sillas. Y estamos más chiquitos en la mesa. Bueno, tal tú. ¡Tenejo! Tú. ¡Ere estúpido! Ya. Este... A ver. En este caso... Voy a derrotar a Goten. No, no lo derrotes, no. No, desrotar. O sea, quitarle rotación para que entre con el... Perdón, me invento palabras. Me invento. Derrotar. O sea, que ya no esté en rotación. Es correcto. El día de haber una nueva palabra para todos ustedes. Gente que juega Dokkan. Quitar derrotación. Derrotar. Correcto. Siempre me invento palabras. Wow. Wow. Entonces, ¿a quién me recuerdas? Armando Hoyos. No, por favor, no. Y ahora veamos. Díganos, ¿qué significa...? Una palabra. Ahorita voy a hacer el ultra. El ultra, ok. El ultra con... Gohan... No, perdón. Gohan, sí. Gohan del LR. Ok. De pareja y aparte un soporte de 35. Vamos a ver cuánto hace, ¿no? Tres millones. Tres millones. Tres millones y quinientos. Vean nada más. Solo ha atacado una más. Esta chingonería. Una puercada. Vean esta. Yo voy a meter nomás este... Item. Ok. Realmente no porque lo necesite, sino porque necesito gastar items para que me den las rewards que todavía no tengo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué flojo eres! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero... Vean nada más con este ultra. ¿Qué va a pasar? A ver. Vean. Tiene toda la vida. Toda la vida. ¿Quién tiene menos? Y pega. Y pega bien poquito porque aparte le metí el... Ok. Vamos a... Vean esta chingonería. Ve, la ve a tú también. Yo la veo, yo la veo. La veo, la veo y no la veo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ve cómo se... ¡Qué olas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ve, un abrazo casi lo mata completamente y ya con el segundo se acabó. Ok. ¡Se acabó! Muy bien. Yo, yo me sigo tardando. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, entonces, si pudieron ver... ¡Ja, ja, ja! 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 Y bueno, de las mej... Bueno, las parejas de este LR, que es como misterioso. ¡Ja, ja, ja! Es obviamente los de Family Hamehameha. Les da varios links, pero particularmente el nuevo Gohan. El físico. Sí. Es el que comparte más links con él, ¿no? Entonces, ahí... Lo curioso de esta carta... Y voy a enseñar cómo hacemos Awaken al increíble LR. ¡Pam, pam, pam! Justo. Vamos a un ataque sencillo. Vamos a buscar el Ultra de acá. Sí, acá están. Ok. Y bueno, Gohan, pues ya, seguro lo... ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Yay! Se ve increíble. 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 Entonces... Entonces, justo las parejas del LR, el físico, el Gohan físico, es la mejor opción por todos los links que comparten. Claro. Mira, 3.500.000. Sin ningún... Este... Support. No, está bien. Sin ningún support, 3.000.000. Está súper, súper bien. Perdón por la tardación, muchachos. No, no, no. Queremos ver ese... Queremos ver ese... Ese ataque. Ok. Mira, vamos a hacer algo peculiar. A ver. Hagamos algo peculiar. Vamos a hacer. Eh... Va a entrar el Goten, ¿verdad? La siguiente. Sí. Entonces, ¿cuál cambia? Nomás quiero checar. Perdón por la tardación. Físico. Ok. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y... Sería físico, físico, físico. Y así. Ok. Ajá. Este... Básicamente, me voy a bajar el HP. También para hacer acá el Ultra... Y quiero también que escuchen la animación. Es una carta retomo, que es de tiempo. O sea, es simplemente que se le haga build-up del pasivo, del pasivo constantemente, constantemente. Hazme un super, por favor, hazme un super. Eso. Sí, yo pensé que era la mía. Pero no. Jajajaja. Está increíble la animación. Se rifaron. O no, Kurim. Jajajaja. 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 Este... Entonces, lo recomendable, obviamente, como cualquier LR, es meterle críticos. Sí. ¿Por qué? Porque en su Ultra va a pegar mucho más fuerte que su super. Y mira, pues con los Family Hame 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 Hame. La Active Skill. Vamos a ver. ¿Ya entró? ¿Ya entró? Órale. Entonces, vamos. Escuchen, muchachos. Escuchen. Jajajaja. 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 Aquí es meramente por links Y pues van a ver acá todo puerco Todo puerco Ay, qué pasa si Mira, 3.800.000 Solo tiene un camino Y ha hecho 5 atacos ¿Tiene un camino? ¿Ese es tuyo? No, no sé No, pero es adicional 2.900.000 Es una puercada La verdad, de carta Retomó desde pelear largos Pero como pudieron ver Increíble, 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 claro Está chida, eh, y aparte el F-16 está bien padre Para todos ustedes que ya la tienen No dejen de hacerle El Super Awakened ¿Y qué tal el Awakened normal? ¿También? Porque si no, no puedes hacer el Super Awakened Es correcto El Awakened, Dokkan Awakened Y el Super Awakened Ya después el Extreme Awakened del Super Awakened Exacto, exacto, ustedes sí saben Bueno muchachos Pues esperemos que les haya gustado este video No se les olvide compartir, darle like Suscribirse También en redes sociales En redes sociales también Estamos siempre en Instagram Subiendo muchas cosas Mucho contenido No vamos a aceptar gente Nos tocó una persona Jan Castro O sea, era como de Oye, oye ¿Quieres piedras? ¿Quieres piedras? O la primera es como Pues sí, ¿no? O sea, a ver qué Aparte, ya nos había escrito varias veces anterior Y lo había unos ignorado vilmente Sí Pero ya después Y dije, bueno ya me harté Me harté Y entonces dije, a ver Pues sí, a ver Dame piedras Me da un link Una página bien extraña Chafa Y yo así de Primero, antes de meterme a la página A la Google No voy a hacer la mala Es que era una manera ahí de De torcerme mi celular No sé Dame tu teléfono Y dije, no, ni madres Y entonces ya Una pinche página super culera Y digo, no, no se puede Bueno, pero ya Inténtalo Inténtalo Vas Otra vez Inténtalo de nuevo Inténtalo de nuevo Es que no sé qué Y yo, chill Y me pone Es que no sé qué Necesito una promoción Y yo decía, güey ¿Qué pedo? Y se emputó y lo bloqueó Sí, me emputé y lo bloqueó No sean esa persona Nadie les va a creer No hay un príncipe En Nigeria Que necesita su ayuda No O sea, no lo Juanito de 22 años Lomita que está a tres cuadras Y te quiero conocer No existe Sí, lo lamento Pero bueno, muchachos Y te quieren conocer Correcto Y bueno, muchachos Bueno Don Pero bueno, muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós 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 Adiós